Estamos en una era en donde nuestro mundo gira en torno a la tecnología. Aquí te la explicamos y te la mostramos de una manera sencilla. Damos inicio a Código 13. La tecnología avanza y los videojuegos no se quedan atrás. Aquí te vamos a mostrar lo último en tendencias de ratones o mouse de escritorio para jugar en línea. El secreto del éxito va hasta en los pequeños detalles. En el mundo gamer todo es importante, incluyendo las herramientas que se utilizan para llevar a cabo los juegos. La tecnología es indispensable en este tema. Es por esto que ya existen mouse especializados para el mundo gamer. El Death Aider y el Basilic de la marca Racing fueron presentados en enero en el CES 2020. Conservando su diseño representativo y ergonomía de clase mundial, el Razer Death Aider V2 ahora incluye el sensor óptico Focus Plus, los optical mouse switches y el cable Razer Speed Flex, que hacen al Death Aider V2 un arma esencial para el arsenal del jugador. Esta versión fue diseñada para usuarios promedio con manos de tamaño mediano, eliminando los puntos innecesarios de resistencia de los dedos. Esta versión tiene un costo aproximado de 70 dólares. Por su parte, el Basilic cuenta con 11 botones programables, incluyendo una paleta multifuncional y resistencia personalizable de la rueda de desplazamiento. Lo que lo hace una excelente opción para los jugadores que buscan individualizar su ratón. Tiene patas de mouse de 1005 PTFE para realizar un desplazamiento más suave y el cable Razer Speed Flex para deslizamientos veloces y precisos con movimiento libre de fricción. El costo de esta versión es de 80 dólares. Mamá, ¿dónde has estado? Esas fueron las primeras palabras de una niña que falleció hace tres años al reencontrarse con su mamá a través de la realidad virtual. Jan Ji-sung no pudo contener el llanto luego de reencontrarse con su hija fallecida de tan solo 7 años gracias a la realidad virtual. Una enfermedad en la sangre le arrebató hace tres años a su pequeña. Sin embargo, hoy la tecnología le permite volver a verla y hasta conversar un rato con ella. El tan esperado reencuentro se dio en el parque donde la niña solía jugar desde pequeña y las primeras palabras de la menor hacia su madre fueron Mamá, ¿dónde has estado? ¿Has pensado en mí? Aunque es imposible para la madre tocarla y abrazarla, la simulación parece tan real que se conforma con presenciarla y poder intercambiar algunas palabras. Esta ambientación forma parte de un documental que se lleva a cabo en Corea del Sur llamado Meeting You, que busca recordar a familiares fallecidos, en especial a niños y niñas que han sido afectados por alguna enfermedad. Las últimas palabras de Sun para la figura de su hija fueron Te amo y nunca te olvidaré. ¿Cuáles son esos smartphones que están a la espera de su lanzamiento después de la cancelación del congreso más importante del mundo de móviles? Aquí te los mostramos. La reciente cancelación del Móvil Congress en Barcelona puso a las marcas de dispositivos móviles a correr, ya que tenían preparado el lanzamiento de las últimas versiones de estos dispositivos de una manera innovadora. Vamos a hacer un repaso de lo más esperado por algunas marcas. En el caso de Huawei, la nueva versión del Mate XS era lo más esperado y anunciado. Su versión de teléfono pregable con una bisagra irrompible que busca hacerle la competencia al Samsung Galaxy Fold. Además, se esperaba la nueva versión de su línea P, en este caso el P40. Sin embargo, lo han reservado sin dar una fecha específica de lanzamiento. La marca también dio a conocer nuevos dispositivos como tabletas y computadoras portátiles. En el caso de la marca finlandesa Nokia, se esperaba el lanzamiento de su primer celular 5G en su historia. También algunas versiones de teléfonos de gama media y otro de un costo menor con una pantalla de 6 pulgadas y bastante básico. Del lado de Samsung, se esperaba el lanzamiento de su nueva versión de la serie de celulares Galaxy A, así como tabletas y otros dispositivos. Por su parte, para LG no se esperaban grandes novedades, solamente el mejoramiento en la batería y las opciones multimedia del LG V60 ThinQ. Estas son tan solo algunas de las novedades de distintas marcas de teléfonos móviles que se pretendían lanzar en el cancelado Móvil Congress en Barcelona, que se tenía planificado se llevar a cabo del 24 al 26 de febrero de este 2020. Muchas personas en nuestro país utilizan aplicaciones para ligar. ¿Cómo utilizarlas de manera segura para no mezclar esto con un tema de exposición o peligro de alguna manera? Ya tenemos una experta en el set de Código 13. Nos acompaña Paula Brenes, ingeniera en Sistema de la Universidad Sinfotec, que nos va a hablar y nos va a dar algunas recomendaciones acerca de esto, porque es un tema complicado, pero que es muy natural o muy normal ahora en todos los usuarios costaricenses. Muchas gracias, gracias por invitarme. Efectivamente, es porque los canales de comunicación cambiaron, ¿verdad? Antes incluso recordabas en el periódico cuando alguien quería ligar, ponía un anuncio, ahora se busca, bueno, ahora hay otros medios. Y no solamente a veces se buscan, a veces se anda naturalmente, en un Messenger ahí, en Facebook o en un WhatsApp. Entonces, los canales cambiaron y lo que tenemos que hacer es, las mismas precauciones que tomábamos antes, en la vida real, hay que llevarlas al mundo digital también. Y es que hay muchas personas que entran en ellas para ligar, pero hay otras que entran por otras razones. Entonces, hay que tener cuidados específicos para no vernos expuestos. Empecemos a hablar como de ese punto en específico. Claro, claro, la realidad ahora es que las redes sociales y en general el Internet nos da cierto anonimato. Entonces, no sabes si la fotografía que está ahí es de la persona que realmente dice ser. No sabes qué intenciones tiene esa persona. Tampoco sabes la edad que tiene. Puede verse un poco más joven para atraer a un público menor, ¿verdad? Porque esto no es, aunque quisiéramos, no es algo de adultos. Esto también es de adolescentes. Y en el mundo hay casos súper documentados, en Costa Rica también, de adolescentes, niñas y niños que han sufrido abuso por una extorsión o hasta una violación, o bueno, hasta un asesorato, ¿no? De un contacto que hicieron por medio de una red social y la persona que estaba del otro lado no era quien decía ser. Y es que ahora, Paula, hay aplicaciones exclusivas para esto. Exacto. Hablábamos un poco de las redes sociales. Fuera de cámaras también estábamos hablando que a veces se hacen estas conexiones por Facebook, por Instagram e incluso por WhatsApp de una manera más natural. Pero hablemos ahora de las aplicaciones específicas para ligar, como por ejemplo una de las más conocidas en el país que es Tinder, que mucha gente dice que también la gente que entra ahí es, bueno, solo para sexo y demás, pero de qué manera puedo evitar esa exposición negativa, no solo para que no verse como expuesto de una manera equivocada, sino también para evitar todo este tipo de cosas, violaciones y demás. Claro, claro. Lo más importante es nunca exponerme más allá de lo que es necesario. Es decir, puede ser que yo encuentre en estas aplicaciones un canal efectivo para conocer a alguien, porque además estas aplicaciones tienen algoritmos donde busca cosas que tenemos en común, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, nunca dar la dirección de tu casa. Nunca. Después, ser precavido, ¿verdad? Usualmente estas aplicaciones te van llevando a ciertos niveles de confianza. Entonces, cuando ya estás lista y dices, ahora sí, voy a ir a la cita, ¿verdad? O sea, cuéntale a alguien. Entonces puede ser tu mejor amiga o un amigo o alguien conocido. Vieras que me voy a conocer a Carlos. Quédate de ver en un lugar público. Por ejemplo, ahora en los centros comerciales hay opciones de bares dentro de los centros comerciales, pero no estoy solo en el bar. ¿Me entiendes? Es parte del centro comercial. Entonces le digo a mi amigo, Laura, vieras que me voy a conocer a Carlos. Ahora sí, ya estoy convencida de huir a eso. Nos vamos a quedar de ver en tal lugar, en el centro comercial tal. Está al pendiente. Entonces, mi amiga, que no va a ir conmigo a la cita, ¿verdad? Porque somos adultos. Pero está al pendiente. Entonces sabe que estoy en ese lugar, que lo estoy conociendo a alguien y puede estar al pendiente y estarme mandando mensajes. La realidad es que esto no es solamente algo de chicas, también es de chicos. Claro. Y muchas veces no quiero llegar a conocerlo presencialmente. Si no quiero llegar a ser como un sexting o mantener una relación un poco anónima. Virtual, tal vez. Virtual, ese puede ser un concepto correcto. Hay que cuidar muchísimo tu imagen, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado de dónde vas a tomar la fotografía, qué es lo que se ve detrás, si se ven datos personales. También tener mucho cuidado de no reflejar mi cara, ¿verdad? Si quiero estar en un ambiente más adulto, pero entonces siempre cuidar mi imagen, ¿verdad? No dar más información de la que es necesaria. Porque necesitas llegar a conocerlo, ¿verdad? También es importante, si lo hiciste en una red social, ver si tenemos amigos en común. Entonces, yo estoy tratando de ligar con Carlos y veo que Laura es compañera de los dos. Y digo, ok, ya tenemos un amigo en común. No puedo para preguntarle qué crees de él, ¿verdad? Pero es importante saber que la persona existe. ¿Cómo te das cuenta que la persona existe? Eso es muy importante. ¿Cómo sabes qué es él? Mira, se puede dar hasta algo que es denominado por una extorsión. Si ya tiene tu imagen y tiene, por ejemplo, una fotografía tuya en Brasier, después puede llegar a pedirte más para extorsionarte. Eso también se da, hay varias noticias, se dan en hombres. Entonces, ah, ya tengo una foto tuya, o me pagás o te aviso a la esposa, ¿verdad? Entonces, empiezo en un proceso de extorsión donde a veces prefieren pagar que ir a hacer una denuncia a la OIJ, decir, me están extorsionando por una foto que tuve una amistad en Facebook, tal vez nunca pasó nada, pero qué va a pensar tu esposa de esa fotografía, ¿no? Entonces, esos cuidados que llamaríamos de sentido común se deben dar en las redes sociales también. Sí, es muy importante. Ahora, Paula, una pregunta que me surge. ¿Existe algún tipo de encriptación o de protección para evitar ser víctimas de todo lo que has mencionado anteriormente? Vos como ingeniera en sistemas, ¿hay algo específico para...? Puedes tener tu información resguardada, tu celular encriptado, las mejores claves. Es que el mayor error en la ciberseguridad es la ingeniería social. La ingeniería social es el error que comete el ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿para qué claves, para qué contraseñas, para qué encriptar si al final cometiste un error enviando una fotografía donde sale tu imagen? ¿Es que esa imagen se va a borrar? Olvídalo. Eso no existe. En el Internet, el derecho al olvido no existe. Hay varios documentales en Netflix, si los quieren buscar, de mujeres que han subido esto y que tratan de cambiarse de estado, se cambian de país, las van a contratar, te googlean y encuentran esa fotografía. O sea, no hay derecho al olvido. Entonces, antes de eso, de exponerse, no importa cuánta ciberseguridad tengas alrededor de un dispositivo físico, si cometiste este error de mandar una fotografía con tu imagen, con tu cara, no va a haber nada que te proteja del otro lado. Es como que agarraras la fotografía y la tiraras en la Plaza de la Cultura. Es exactamente el mismo método. Por supuesto, es importante que tengamos un antivirus en nuestro teléfono. Una cosa es que yo tenga las fotografías mías ahí en mi teléfono o en mi correo electrónico. Y sí, eso se puede presentar una denuncia, lo que sea, porque alguien hackeó mi información, pero para qué exponerse si hay consejos para hacerlo, digamos, de una forma segura. Entonces, no puedes confiar toda tu seguridad a un dispositivo físico. Es como antes cuando ibas al cajero electrónico, que te decían, fíjese alrededor que nadie lo está viendo. Y una vez que esté ahí, entonces cierre la puerta. Hay controles que el dispositivo físico te permite, pero tienes que ser un poco malicioso. Pensar, ¿quién está recibiendo mi información? Es alguien que no conozco. Y si no es la persona que dice ser, y si después me extorsiona, ¿puede extorsionarme con esta foto? No me puede extorsionar con esta foto. Entonces, a veces, portarse mal requiere ciertos riesgos. Si te estás portando bien, sos una persona soltera, que está tratando de ligar, ¿verdad? Entonces, no pasa nada. Pero si estás en una de estas redes, como Tinder, y estás casado, y pones tu fotografía, ¿verdad? Hello, ¿qué esperas? ¿Verdad? Entonces, a veces la malicia indígena no te van a proteger si no piensas un poco más allá. Bueno, y si esta persona tiene otra edad, ¿qué pasa si estoy tratando de ligar a un chico y en realidad es una chica? O viceversa, ¿verdad? Yo estoy buscando a una chica y me encontró un chico, entonces, malicia indígena, ¿verdad? O sea, todo eso puede darse. Ahora, te cuento, hay redes sociales para ligar, exclusiva para comunidades gays. Sí, sí. Entonces, también puedes hacerlo en un ambiente mucho más controlado y sabes como muy seguro a lo que vas también. Entonces, es importante investigar un poquito primero la red a la que me voy a conectar, qué estoy buscando, que también es natural. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Quiero una amistad? ¿O no? ¿Quiero ligar? ¿O quiero una relación un poco más formal? Entonces, esos son aspectos importantes antes de entrar a esa red. Ahora, Paula, hay algunas recomendaciones que se dan previo a que yo vaya a utilizar una red. Yo me voy a enfocar en Tinder porque es como la más utilizada, pero hablemos de aplicaciones específicas para ligar. O sea, el tipo de fotografías que se suben, la información que se coloca ahí. ¿Se puede dar algún tipo de recomendación? Y también la forma en que me manejo con las personas con las que hablo en la aplicación. ¿Hay algunas recomendaciones previas que se pueden tomar para evitar algún tipo de riesgo dentro de la aplicación? Yo daría una primera recomendación y es no uses tu correo electrónico frecuente o el oficial. Sea Hotmail, sea Jmail, sea menos el del trabajo, ¿verdad? Por supuesto. Son irónicos, pero en sentido común. Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Entonces, haz un correo electrónico solo para eso. Entonces, qué sé yo, laestrellita.gmail.com Y con ese correo electrónico es el que uso para esas redes sociales. Igual no sabes quién está en el otro lado. ¿Qué pasa si esa persona tiene control de tu correo electrónico y después encuentra un montón de información ahí? ¿Qué pasa si esa persona usaste tu correo de Gmail donde te llegan los estados de cuenta? Entonces, mejor uso un correo electrónico exclusivo para navegar en esos sitios, ¿verdad? Jamás brindar información personal. Hay correos electrónicos que dicen, Paula y el año de nacimiento. O sea, mientras manejas una información lo más simple posible. Cuando te vas a tomar la fotografía, fíjate qué hay detrás. Ah, mira, aquí hay una fotografía de mi mamá. Y se toman la foto. O sea, es irónico, pero eso lo vemos, ¿verdad? Y la foto atrás, o sea, no, busca un fondo blanco, algo que no diga dónde estés. Hay un carro detrás y se ve la placa. Es irónico. Mira, está en sabanilla. Ah, por aquí como por la... O sea, lo más básico posible. Si no quieres empezar directamente en una relación muy abierta, podrías poner un ícono. Puede ser una mariposita, puede ser una florcita. En la cara, digamos de eso. Exactamente. Si no quieres que tu cara sea pública, porque cualquiera la va a poder ver. Y ya después de los chats, entonces ir abriendo un poquito más de información. Nada de información personal. Manejemos los primeros por redes. ¿Cuántos hermanos tengo de qué hace mi mamá, qué hace mi papá? Porque se han visto casos que la gente muestra toda su vida y a veces eso hace que lo investiguen y lo ubiquen muy fácilmente. Ahora, además, hay un montón de información pública. Yo puedo entrar al Registro Nacional y tener información de voz con tu nombre completo, con tu número de cédula, quién es, si estás casado, si no estás casado, cuántos hijos tienen, cómo se llaman tus hijos, cuántas propiedades tienes. Es Open Data. Y además, si te empiezo a googlear, ¿verdad? Entonces, además, voy a encontrar tu Instagram, tu LinkedIn que usas para el trabajo. Y es un montón de información personal que tienes que tal vez no cuidaste en el momento porque no estabas pensando en eso. Entonces, yo habría un consejo como un poco más amplio y es revisa también tus redes sociales. Eso era lo que iba también. Eso era lo que le iba a consultar. Antes de entrar a una aplicación para ligar, también sería bueno como tener ciertas precauciones en mis redes sociales, las que tenemos públicas y expuestas para todo, ¿no? Porque a veces cometemos el error de compartir una fotografía pública. ¿Qué tipo de fotografías subimos públicas? Entonces, ¿qué estoy colocando en Instagram que todos pueden ver o mi cuenta es privada? ¿Qué publiqué en Facebook como compartido solo con mis amigos o de forma pública? Si alguien me busca en Google, ¿te has buscado en Google para ver qué sale? No, nunca. Ok, entonces, hacer como una revisión de qué hay en mi entorno, si podrían llegar a mí con facilidad y pensar en escenarios. Bueno, y si llega a mí, ¿qué pasa? Exacto. ¿Qué información se va a mostrar? ¿Qué información tiene? Hay que hacer un análisis. Sí, por supuesto. Y además es como un cuidado, y como seguro lo hubieran tenido antes de nosotras y otras generaciones, de me hubiera tomado un café con esta persona, ¿qué va a poder saber de mí? Entonces, otra vez lo que hablábamos, si te estás portando bien, pues no pasa nada, pero si no, entonces medir las consecuencias, porque al final esto va más allá de una foto, ¿verdad? Es el impacto en tu imagen a la hora de encontrar trabajo, ser víctima de una extorsión, ir más allá, ¿verdad? Secuestro. Secuestro, trata, violación. Robo de información. Es un tema muy extenso que me gustaría hablar un poquito más, pero se nos acabó el tiempo, Paula. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y esperamos tenerla en próximas ocasiones. Claro, cuando gusten, gracias. Paula Brenes, de la Universidad Sinfotec, Ingeniería en Sistemas, que nos da algunas recomendaciones para utilizar aplicaciones o sitios web para ligar. No es para asustarlos, porque se han dado casos exitosos de personas que se conocen a través de aplicaciones y de sitios web, pero hay que tener mucho cuidado y tomar precauciones. ¿Sabías que Mac sobrepasa a Windows en temas de riesgo de virus? Aquí te contamos de qué se trata este estudio realizado por una famosa compañía de ciberseguridad. La empresa de ciberseguridad Malwarebytes presentó un informe donde dio a conocer que las computadoras Mac son más vulnerables a contraer un virus que una computadora Windows. La noticia impactó a cientos de usuarios, ya que es contrario a lo que siempre se ha creído, que los dispositivos Apple son los más seguros del mercado. El número de amenazas por virus ahora es dominado por las Mac, ya que según el informe, el mercado de estos dispositivos ha crecido tanto que los ciberdelincuentes se han ideado estrategias maliciosas para atacarlas. Los virus que arremeten contra las computadoras de la manzanita han crecido en un 400% entre el 2018 y el 2019, según Malwarebytes. Esto corresponde a 11 Macs amenazadas por cada unidad. Los expertos recomiendan no descargar programas para mejorar el rendimiento de los ordenadores Apple y cambiar las contraseñas de los dispositivos constantemente. Estos son algunos de los emojis que ahora te permite crear Google gracias a la nueva función incorporada en su teclado Android. El teclado Gboard permite crear emojis en diferentes combinaciones. Solo se debe ingresar al sitio emoji.kitchen. Google aseguró que esta opción es una fábrica para hacer emojis y permite combinar 130 de ellos en más de 800 variantes. Este teclado solo funciona para dispositivos que tienen el sistema operativo Android, pero si no sos usuario de este sistema, no te preocupes, porque podés acceder al sitio web y crear emojis sin problema desde cualquier dispositivo. Solo tenés que crear una combinación de emojis que querás y luego se descargan en el teléfono, computadora o tableta preferida. Bueno, y después de hablar un poquito de recomendaciones de cómo utilizar apps para ligar, te contamos que Facebook estaba pensando en una aplicación sobre el tema, en lanzarla, pero se pospuso por temas específicos en Europa y te explicamos cuáles son. Pese al anuncio con bombos y platillos de Facebook de su nueva app para ligar, el lanzamiento fue suspendido en Europa debido a dudas por la privacidad. Facebook Dating es el nombre de la aplicación que buscaba emparejar a sus usuarios en el viejo continente, pero que se atrasó debido a problemas con la legislación local. Se desconoce si existirá una nueva fecha de relanzamiento de la app en esta parte del mundo. La Comisión Irlandesa de Protección de Datos, que se encarga de supervisar la sede europea de Facebook en Dublín, Irlanda, aseguró que la empresa no ha proporcionado un documento con detalles de la valoración del impacto de protección de datos ni ha explicado las decisiones tomadas sobre esta app. La aplicación requiere que los usuarios se registren en el servicio con un perfil nuevo y específico para ligar. No sirve la cuenta tradicional de Facebook, pero una vez hecho eso, la compañía te sugiere otros usuarios con perfil en Dating a partir de sus gustos y comportamientos en el Facebook original. La empresa de Mark Zuckerberg permite además que se añadan a Dating posts de Instagram. Recuerde que los temas más relevantes de tecnología están aquí en Código 13, pero antes de cerrar el programa del día de hoy, hoy es un momento muy especial. Queremos despedir a nuestro gran compañero, amigo, que se ha quedado con nosotros durante más de 40 años de trabajo aquí en el SINAR, nuestro realizador Miguel Romero. El día de hoy se despide y tenemos la dicha y la emoción de contarles que este fue su último programa y su último trabajo aquí en el SINAR hasta el día de hoy ya con nosotros porque se va a retirar a disfrutar de su pensión. Así que queremos mandarle un beso y un abrazo muy grande que está arriba ahí en Controles. Gracias, Miguelito, por todo su trabajo, por todo el esfuerzo. Le deseamos lo mejor y esperamos que disfrute muchísimo de esta etapa. De verdad que aquí todos en el SINAR lo queremos muchísimo y lo vamos a extrañar, por supuesto, pero lo importante es disfrutar de esta nueva etapa que comienza. Con esto llegamos al final de Código 13, los esperamos los miércoles a las 9 de la noche y los sábados a las 11 y 30. Besos, Miguelito. Gracias.